¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de EPIC TV España. De la mano de Dani Andrada, Chevy Crespo y Michael Se Canella viajamos hasta Monroch, una pequeña área de boulder con vistas al Mediterráneo y una arenisca muy especial. Recordad además que podéis suscribiros al nuevo canal de EPIC TV España en el botón que tenéis aquí debajo. Ahí está el vídeo. Igual es que lo que tú dices, sale como con los pies para adelante, ya empotrado y vas. Puede ser que salgas al revés sentado, pero algo así con el pie para acá. La primera vez que vine a Monroch fue hace casi 20 años. No sé, pues así, ¿eh? No 20 años, pero vamos, 16 o así, sí. Y yo creo que Michael había empezado aquí solo a abrir cosas y yo vine un día justo a la travesía, a Energía Vital, que es muy buena, pero cuando vine yo casi no estaba muy probada y entonces pues la roca estaba un poco sucia, un poco de polvo y no me convenció mucho, la verdad. Dije, buf, es un poco local. Y eso que yo ya vivía aquí, justo, pero dije, ah, iba viniendo mucho aquí. Y luego, tiempo después, con Chevy en Monoblock y en Surana, creo, justo, me dijo, ah, tienes que venir a Monoblock, que he hecho unos techos. Y yo dije, hostia, unos techos, yo probé una traves hace años. Y me dijo, unos techos nuevos, y yo no los conocía y volví. Estuve con Chevy, probamos y hicimos ahí, pues el clásico, el Michelson, todos estos servicios, pero todos estos. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que están un poco arreglados, y bueno, que yo me lo tomo un poco como el gimnasio, un poco de casa, por así decirlo, aunque hay bloques naturales muy buenos también. Y la verdad es que me gustó mucho, porque es una escalada física muy divertida, y bueno, con Chevy, con Michael y todos empezamos a venir más. Yo ayudé en lo que pude a Michael, a terminar de quitar piedras, de limpiar un poco el sector, de abrir algunos nuevos bloques, nos motivamos con las travesías. Y bueno, que yo no creo que sea igual el mejor sitio de bloque del mundo, por así decirlo, pero tiene su encanto. Y ya te digo, que a pesar de que hay lo mejor el techo, hay cosas manipuladas, hay bloques arriba naturales más facilito, muy buenos, y no solo esto, hay muchos bloques alrededor de Monroche, o sea que, bueno, es un sector muy divertido, yo creo. ¡Gracias! 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 La risca es una risca roja, tipo albaracín, puntualmente hay zonas más blancas y otras más duras y se trata de una zona local. Actualmente habrá unos 800 bloques. La zona está dentro de un espacio natural, entonces se tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Las pistas, los caminos, sobre todo el tema basura. Recojar toda la basura y respetar el sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El peor pegue Pero me hemos cagado y se le mete la mano un poco Que se me ha ido todo el talón Que desastre chaval Me hemos creído y digo me cago en la puta